Batman que haces aquí, te sacaré de aquí cuando acabe la review de este servidor impresionante amigos Y antes de empezar con el video les quiero recordar si estás suscrito, activa la campanita y si no lo estás, suscríbete que está super épico Y vas a recibir todos mis videos que están super asombrosos y no te vas a perder de ninguno y empezamos con el video ahorita mismo Pues hola amigos, soy George Martí y estoy aquí en NotoÉpicos, el video es el servidor de latino, si, latino, perdón, no es el servidor latino, es el único servidor latino del mundo Bueno, mentira, 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 este servidor consta de las siguientes modalidades super épicas y fantásticas Que te recomiendo que entres y juegues con todos tus amigos, igual que susto, me llaman Batman que haces aquí, te sacaré de aquí cuando acabe la review de este servidor impresionante amigos Dejámonos de cosas y empezamos con la review de este impresionante servidor, si amigos, pu 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 Este servidor consta de las modalidades super épicas que son Skyward, UHC, Surival, Skyblock, Kid PvP, Torneos, Arena PvP, Pets Wars, Skyward Beta y dice Prisión OP amigos Si, todos son compatibles desde la versión 1.8 hasta la versión 1.12X de Minecraft, si amigos, fantástico Seriamente todas las versiones ahorita existentes, salvo la 1.13 que aún no sale, aún no sale la 1.13 Pero también me dijeron que va a ser compatible con ella, si amigos, porque está fantástico estar en un servidor como este Y vamos a entrar, a ver que queremos entrar, entremos a los Skyward para ver como son Soy Juan Martí del futuro y les quiero decir mil disculpas, pero estaba grabando la review del servidor cuando estaba en la white list Y estaban los moderadores conectados, entonces no podían entrar a las referentes partidas porque no estaba cargado el plugin necesario Pero ya está cargado el plugin necesario cuando ustedes entren y se diviertan porque ya está habilitado el servidor al 100% Bueno amigos, está fantástico este servidor y está guay, impresionante junto a este lobby clásico Un lobby clásico, uy, ¿qué hace? ¿What? Estoy invisible ¿What? Soy el hombre invisible, sí amigos, tengo al lado par oxelates y dos lobitos, lobitos Hay, hay tres, hay dos, ¿cuántos hay? Se, se, ¿What? ¿Y el otro? ¿Eh? ¿Y el otro? Oh, aquí está, aquí está Y no está la entrada, la entrada secreta Bueno, antes de irme a buscar la super entrada y a ver si aparezco o desaparezco de por aquí Les pido, soy Juan Martí y nos vemos en próximos videos Dale un like, suscríbete, comparte este video si te ha gustado más ser Y ahí está el otro celote, aquí está el otro celote, lo encontré Bueno, y si te gusta este video, esta clase de videos, dale un like, suscríbete, comparte Y si no te gusta, también dale otro like, dale un super like si no te gusta este video Si, si no te gusta este video, dale un super like Que literalmente son como 4, 5, 8 likes normales Ya amigos, me despido, bye bye, soy Juan Martí Y los veremos a ver cuando, si me ven, o no me ven Eh, desaparecido Chao, chao amigos, y no sé por qué desaparezco Chau, chao, 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 chao Chau, chao, chao, chao Gracias.